Lo más importante es que no sea tampoco demasiado porque sí que es cierto que exagerar la frecuencia pues puede alterar ese ph que decíamos entonces lo ideal sería una sola vez al día en la ducha con un gel pues tipo el que estemos presentando hoy aquí que sea lo más natural posible para no alterar nada y cómo hacerlo a ver lo ideal siempre es que lo hagamos en las mujeres de adelante atrás es decir intentemos en ningún caso traspasar esas bacterias de la zona digestiva de la zona del ano hacia la parte delante hacia la vagina porque sí que puede haber infecciones por este motivo porque arrastremos de las bacterias entonces es muy importante hacerlo siempre delante atrás y